gente nada bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal así que después de mucho tiempo está más creativo y le traemos platos fuertes a toditos ustedes que lo que hayan que lo que vamos a jugar este bwin dos jugadores 60 millones mi gente normal vamos a hacerlo por aquí hoy que tenía mucho que no grababa hoy es domingo para subir este vídeo de una vez y vamos a darle a esto brutal de una vez así que vamos allá ok me tocó contra john wick de marruecos vamos a darle el tipo vamos a detonarlo ahora mismo vamos a detonar lo mismo ya salimos de una vez que fue recuerden que estamos transmitiendo por 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 tick tock también vamos a estar transmitiendo en facebook mi gente normal normal ok así que suscríbete al canal mi gente voy a tratar de hacer el contenido siempre todo como empezar de una vez normal nuevamente en esto big windows jugadores 10 millones no 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 I got no love for the faith is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the faith is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the faith is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks Isn't that spitting slow, spitting fast I could roast, I could gasp, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you are behind a fake exterior You're inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, but the pettiness If you wanna play tough, and wanna hate this I'll always show up, and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, but the pettiness If you wanna play tough, and wanna hate this I'll always show up, and make a statement Gonna learn the consequence, stop being incompetent Mental health is confidence, streams into modestness I'm not here to save the day, that's for you to take away I could play a million mind games, but instead I say Something not illogical, something that is typical Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable Dreams are irresponsible, but they're always possible If you just believe, you could be so remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day, going off of my meds No I'm not giving up, no I'm not giving in I will make it to the top, taking off in the wind I gotta make it, I'm saving every day to taste it I'm patient, but my mind, it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages I'll make it, modern kingdom for the taking I'll be right back then I'll be right back then Gracias por ver el video. 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 A mí apuesto yo ahí. ¿Qué fue, compadre? ¿Tú estás loco? A mí apuesto yo en esa partida. No es mentira. Vamos a salir entonces para que le barataste ese bloqueo ahora. Ahí. A mí apuesto yo ahí. Y miren cómo está esa partida. ¿Qué fue? ¿Va a tener casi mente que abrir, niño? No me digas si tú quieres ni nada. Es que tienes que abrir obligado. ¿Tú estás loco? ¿Tú estás loco? ¿Tú estás loco? Me hizo obligado. Wow. Me hizo abrir. El juego me hizo obligatoriamente que tuve que abrir, mi gente. Pero no puedo abrir. Tengo primero que desbaratar ese bloqueo aquí. Ok. El juego me hizo abrir obligado. No porque yo quise. Pero a mí que ganaba hasta el último. Oye. ¿Qué fue? Vamos a esto. Ahí. Tienes que abrir, niño. Entra con esa. Ajá. Y diste uno allá y vas a seguir con esta. La macate ahí mismo. Te voy a matar esa. Ajá. Déjame esa con uno. A ver qué es lo que es. Bueno, el uno no me va a salir. Ahí yo conozco el juego. No me va a salir el uno. Ajá. No me va a salir. Ven acá. Ven. Ajá. Ok. Vamos a hacértelo por aquí. Tú estás loco, compadre. Es que ganame hasta el último. Vamos a esto. Ok. Dema. Nada. Ok. A mí apuesto. Ajá. T.G. D. Ok. Voy a correr los leyes que la obra. Normal. A mí que apuesto. Tú estás loco, compañero. 5-2. Vamos a hacerlo aquí. Usted está bloqueado. Le cambiamos el panorama. O sea, mentira. Eh. Tú estás loco, compadre. Vamos a esto. Doble 5. Le puede salir. T.G. S. T.G. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.